Ya saqué mi cuenta y no sé qué decir Que tú eres mucho pa' él y yo muy poco pa' ti A mí me gusta cuando bailas, cuando te mueves así Yo no sé por qué me encanta si me haces sentir Siéntoselo Cuando te veo, cuando te veo y estás con él Siéntoselo Ay, si tú me miras se me eriza hasta la piel Siéntoselo Cuando te veo, cuando te veo y estás con él Siéntoselo Ay, si me dejas esta noche te robaré Dime si tú no quieres que te enamores Ni que te regalen flores Quiere que te pinte un cielo y que tenga mil colores Mira que yo te he llamado y no te vuelves la llamada Por andar con ese loco que no sirve pa' nada Siéntoselo Siéntoselo Cuando te veo, cuando te veo y estás con él Siéntoselo Siéntoselo Ay, si tú me miras se me eriza hasta la piel Siéntoselo Cuando te veo, cuando te veo y estás con él Siéntoselo Ay, si me dejas esta noche te robaré Yo no sabía que eran celos hasta que te conocí Yo no sabía que era amor Yo no sabía que era amor Y contigo lo sentí Siéntoselo Siéntoselo Ay, si me dejas esta noche te robaré Tú sabes Tú sabes Baby Brando Mauro Tenemos mundo bailando Ja, ja, ja Lenier Brrrra Otra más Aquí no se falla Vaya Ja, ja, ja Siéntoselo Me No se falla No se falla Pañar Como te voy Se falla Tuna Bona Fique La Musique Me Gracias.